No importa, no importa, no importa, no importa porque estamos en combate. Yo vencí de nuevo, yo vencí de nuevo acá bien. ¿Has algo? ¿Has algo? ¿Has algo? Food. Pax. Estamos llamando la iglesia aquí en los... A los amigos de Innovaciones a Ruecki. Esta es una caja. Pax. Esta es una caja. Pax. Esta es una botella. Paro. Paro. Este es un vaso. Cope. Cope. Ya muy lejos de los países humildes de mi lugar. Cope. ¿Cómo se llama? Cope. Cope. Plástico. Plástico, multiplástico. Plástico. Paro. 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 y Gracias. 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 Hola, Andalita. ¿Aquí está que está lanzando, merminado? ¿Vale, a la gente comiendo? Amén. Gracias. 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 Ondas. Negativas porque. Toda la vida es posible a uno. Pero uno no puede ver el enemigo. Pero para empezar este. Si tiene guardado. Y no ayuda. pero le dije una vez a Diosito, prefiero no tenerle para no ayudar, porque si tiene guardado y no ayuda, y le va a la enviarlo, y luego al tenerlo en un lugar, quiere ganar, yo si tengo que pagar el teléfono, pero ahí están contestando cosas, como que si uno les desviara a tratar, y me viene el pentecristo, y me están insultando, y diciendo, solo para pasar el teléfono, miren, subo el video, sin pagar el teléfono, si está pagando cuenta de teléfono, así que es la voluntad de Dios que estoy grabando, si no me presentan, no me prestan el trófono en las iglesias, que nunca me han presentado, arriba del público, creo que, siento que es una emoción, pues gracias a ellos, ahí está, aquí estamos a la cultura, que a Dios les plaza vivir, en el ser más vil y despreciado, busquen los que quieran, que quieran buscar, no sé qué, mi amor, así, así es, pero por eso a Dios les enseña, que a Dios se respeta, y no tiene, perdón, yo quisiera saber de que si no ha dominado, se salió la niña, pero es chiquita, eso no quiere decir que la va a guardar, no, dice, porque no tiene quien la tenga, niña bonita, niña bonita, no tiene quien la tenga, y de ahorita, pues ya está grande, o lo que significa, lo que no es mal, a veces, porque ella me perdona, Dios perdona todo lo que, todo lo perdona a Dios, dice papá Dios, menos la abominación del Espíritu Santo, ahí está escrito en Sagrada Escritura, y yo tenía una personita que no hizo correcta las cosas, pero no abominó al Espíritu Santo, entonces Dios, creo que todo es misericordia, y por eso menciona a la niña, una niña blanquita, y yo sé que significaba una niña bonita, blanquita, ella no, en cambio de la bolsa así, una niña como de bolsoñito, linda la niña, con su vestimentita brillante, así la soñé, así sentí que era, uno más el accidente, bueno me voy a despedir porque luego se hace más grande esto, así que no importa, pero está bonito la plática, aquí quedamos en otro restaurante platicando, en otro restaurante platicando, y esto es como se llama, como les digo, pues las ondas magnéticas negativas, todo está colita, en poca palabra, en este principio, quizás a los seres humanos actuar más, uno no es que sea santo, pero en el primer momento que va subiendo, en este caso, en mi caso, la contienda enfrentada con el enemigo, es como un combate ese papá Dios, yo le digo, la honra, la gloria, el enemigo, es como un combate,